Vaya conmigo hermanos a la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos a enseñar hermanos algo pequeño y corto para que se vaya a su casa. Yo creo que Julián trae hambre y hay que ir a comer, verá, a cenar Julián. Y yo también traigo hambre, a ver si me dan de cenar hoy esta noche. Pero primera de Corintios, hermanos, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 23, 9, 23. Y ya vamos a leer hasta el final del capítulo, son 4 o 5 versículos, y después oramos y entramos a la enseñanza. Primera carta a los Corintios, 9, 23. Dice, Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra, Señor, unos cuantos minutos. Te pido por cada hermano aquí presente que les bendigas, que los protejas, que los cuides, no solamente de esta enfermedad, virus, Señor, pero también que los protejas, Señor, de un virus espiritual que puede afectar mucho más, Señor, que este virus de COVID-19, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en una depresión espiritual, ayúdanos a no caer, Señor, en una apostasía espiritual. Y bendice a cada hermano, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estaba pensando, hermanos, que he tenido varios amigos que han pasado a la eternidad, y estaba pensando, hermanos, que varios de ellos ya ahorita tuvieran algunos 80, 85 años. Y esa generación de pastores que conozco de ese tiempo, poquito a poquito, hermanos, están muriendo, están yendo a la gloria. Y quedamos un buen grupo de, estoy hablando acá de los 45 años a 60 años, ya estamos también saliendo para el cielo, ¿me entiende? Y hermano Daniel Garlick, uno de ellos, hermano, tiene apenas 61 años, que cumplió hace unas cuantas semanas. Y, pero no estamos hablando de esa clase de eliminación, de que pasemos a otra vida, a mejor vida. Pero aquí Pablo tenía un temor de ser eliminado, de ser alejado de la palabra de Dios, a terminar mal la carrera. Y Pablo no quería ser eliminado, Pablo quería mantener su curso, que él quería terminar bien la carrera, él quería empezar bien y acabar bien. Yo creo que eso debe ser de cada uno de nosotros, mañana vamos a trabajar, esperemos en el Señor que empecemos bien el trabajo y también lo terminemos bien el trabajo. Ahí entre los carpinteros, no sé, entre los ladrilleros, tienen un compañero que es muy fiel, se llama Sebastián. Ese Sebastián dice, ahí se va, ¿me entiende? En dos palabras, ahí se va, que venga otro y lo arregle. Pero no, hermano, cada uno de nosotros debemos empezar el día correctamente y terminarlo bien ese día. Así que, al Señor no le gusta medio trabajo a medias. Imagínense, está viendo un comercial en la televisión que acerca de hacer las cosas a medias, estaba un perro que le habían cortado el pelo, o lo que se le llama ahí, y nada más a la mitad. Había otra, una grita para perro y nada más estaba la mitad hecha. Imagínense, hermano, que mañana le hagan un trabajo a su casa y nada más mitad hagan. O le van a dar a cenar y nada más le hagan la mitad. Eso no funciona. Tiene que ser todo, para todo, hermano, la honra y la gloria de Dios. Déjeme darle unas cosas, hermano, de que cómo algunos son eliminados. Algunas cosas que nosotros vamos a hacer para no ser eliminados rápidamente. Quiero que vaya al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahí vamos a ver dos o tres cosas y después vamos a ir a otras escrituras. Pero en primera de Pedro, disculpenme, en primera, no primera de Pedro, ni en primera de Hebreos. Pero ahí en Hebreos, quiero que vaya a Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos 12, 1. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice en versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y cerramos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros empezamos una carrera al instante que fuimos salvos. Allá el 11 de noviembre del 84 yo empecé mi carrera. Después de 25 años, 26 años de ser salvo o más, no, 30 años de ser salvo, todavía estoy en la carrera. Así que cada uno de nosotros, el día que usted es salvo, hoy este día, aquí, Gloria y Benjamín, ellos aceptaron a Cristo este día, el 17 de mayo, y empezaron su carrera. Esperamos en el Señor que podamos terminar la carrera todos y que muchos años más adelante, si el Señor no viene, podamos decir, como Pablo dijo, he acabado, he terminado, he guardado la fe. Pero una de las cosas, hermano, que nos va a eliminar cuando el creyente no se despoja, no se despoja de su peso. Mira lo que dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, aquí está hablando, hermano, dándole la ilustración de un corredor, de uno que está corriendo una carrera, y por lo regular, si usted ha visto las carreras, los que están corriendo, usan un traje muy ligero. Imagínese uno que está corriendo con una mochila que pese 40 o 50 libras. Ese va a ser muy difícil para que entre a la meta final, pero mire, para nosotros no ser eliminados, tenemos que despojar su peso. Su servidor está bien robusto, fuerte, y bueno, más bien para no decir gordo y panzón, pero por el peso sabemos nosotros que nos cansamos más pronto. Si subimos las escaleras rápido, vamos a llegar aquí sin aire, ¿me entiende? Así que tenemos que despojarnos de ese peso. Ahora, hablando espiritualmente, hermano, tenemos nosotros que despojarnos de algunas cosas de nuestra vida para no ser eliminados. Tal vez un mal hábito, tal vez una mala costumbre que usted tenga. Dice la palabra de Dios que el que roba, ¿el que robaba qué? Deje de robar, que ya no robe, ¿me entiende? Entonces nos está diciendo eso, nos está dando el principio de que debemos despojarnos de las cosas malas. En Efesios 4, no vamos a ir ahí, nos dice que no despojemos del viejo hombre. Yo creo que todos nosotros estaríamos bien contentos de despojarnos de toda la ropa vieja y toda fuera nueva. Yo creo que mi esposa y mis niñas estarían bien contentas que yo llegue a mi casa. O sea, ¿saben qué? Tiren todo lo viejo y ahorita nos vamos a ir a comprar ropa nueva. No esperarían dos veces. Tirarían todo y luego las llevaría a comprar, nomás se quedarían con la que traen puesto para después ir a reemplazar todo. Imagínense, hermano, el día que nosotros fuimos salvos, Dios nos quitó el peso de la culpa, del pecado. Entonces, tenemos que eliminar, tenemos que despojarnos de todo. el peso de todo el pecado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Mire versículo 2. Puesto los ojos en quién. Jesús, hermano, es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Bueno, nosotros, hermano, debemos enfocarnos en Cristo para poder lograr hacer o quitarnos el peso de nosotros. Y gloria a Dios, hermano, que el peso de la culpabilidad, Dios nos lo quitó. Gloria a Dios que ya nos quitó eso. Ahora, si algunos son eliminados, algunos creyentes son eliminados porque no se han despojado de ese peso, de ese pecado. Ahora, mire conmigo versículos 5 y 7 del capítulo 12 de Hebreos. Mira lo que dice, Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos que os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreces, ¿qué? El Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Y azota a todo el que recibe por hijo, si soportáis, ¿qué? Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo? Es aquel a quien el Padre, ¿qué? No disciplina. Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces, ¿sois qué? Y no hijos. La palabra estar, hermano, no es mala palabra, es una palabra bíblica. Nosotros la hemos hecho una mala palabra. Pero vemos aquí, hermano, que leímos 4 o 5 veces la palabra disciplina. De una cosa, que algunos son eliminados porque no se despojan del peso. La segunda cosa, hermanos, algunos son eliminados porque desprecian la disciplina que Dios nos da. Ahora, a nadie le gusta ser disciplinado. No hay ni un niño aquí que le guste que le pegue. No hay ni uno. Y no hay uno de nosotros que nos gusta y que nos regañen. La manera, la reacción de un regaño es una reacción a veces negativa. Si tú me gritas, ¿yo qué? Si tú me pegas, ¿yo qué? Te pego. Entonces, si tú me das con el cinto, nada más porque eres mayor, no te pego. Pero es una de las cosas de mis niños, ¿me entiende? Pero cuando usted desprecia la disciplina de Dios, entonces, hermano, usted va a ser eliminado. Se va a amargar, se va a entristecer, se va a decir, siempre me está castigando. No, hermano, cada ofensa necesita una disciplina. La razón que yo sé que soy salvo, ¿sabe por qué? Porque Dios me disciplina. La razón que yo sabía que mi papá y mi mamá me amaban, ¿por qué? Porque me castigaban. Nosotros ya los mayores de aquí que estamos aquí, yo les aseguro una cosa, que no nos dieron las cosas que nosotros hemos dado a nuestros hijos. Materialmente, papá y mamá no nos dio a nosotros para mostrarnos que nos amaba. La manera que papá y mamá me demostró que me amaba era cuando me daba con el cinto. No me gustaba. Hoy en día, los padres modernos, la manera que enseñan a sus hijos que los aman es comprándole todo. Por eso están ahí todos chiflados. Si van a la tienda, bueno, ya tiene rato que no iré a la tienda. Espero que se las haya quitado. Usted le dice que no, que le va a comprar un juguete. ¿Y qué hace? Pues le hacen un escándalo. Usted se siente apenada, con vergüenza. Y al final del día, usted se los compra. Pero mire, un creyente va a ser eliminado si no se despoja de ese peso, de ese pecado. Segundo, va a ser eliminado si desprecia. Si desprecia la disciplina que Dios nos da. Hermano, no desprecie, no se amargue cuando Dios nos disciplina. Dios nos va a castigar. Si usted ve aquí, dice que primero, habla de azotes. El Señor tiene manera diferente de disciplinarnos. Igualmente con otros hijos. Le decimos al hijo, pórtese bien. Lo hacemos vocalmente. Pórtese bien. Si no, de repente, si no me haces caso, ¿qué viene? Viene el cintarazo. Y el Señor mismo así nos está disciplinando. Entonces, ahora quiero que vaya conmigo a Eclesiastes. Rápidamente, hermano. Rápidamente, a Eclesiastes. Entonces, la primera cosa, hermano, para no ser eliminado, despojese de ese peso, de ese pecado que lo agobia, que lo asedia, que le está quitando para que usted pueda correr bien la carrera. Segundo, no desprecie la disciplina que Dios nos da. Mira la tercera razón, o la tercera cosa, de que por qué el creyente es eliminado. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. ¿Lo tiene? Dice, el fin de todo, ¿qué? Oído es qué. Teme a Dios, ¿y qué? Porque esto es el todo del hombre. Dice el Señor. Dice, el fin de todo discurso, el fin de toda vida. El fin de nuestro destino, el fin de nuestro vivir en esa tierra es que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mire, la tercera razón por qué muchos son eliminados, por qué no cumplen su deber. No cumplen su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando el marido no cumple con su deber? La esposa se enoja y después termina, se quiebra la relación. ¿Qué pasa cuando el padre no cumple su deber? Tiene malos hijos, hijos chiflados, malacostumbrados, hijos no disciplinados, rebeldes, ¿me entiende? Ahora, cuando uno no cumple su deber en el trabajo, ¿qué sucede? No corren, ¿verdad? Si yo no cumplo el deber en mi iglesia, ¿qué pasa? Pues me corren. Como pastor. El Pancho es electricista. Si él no cumple su deber como electricista, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que el Pancho, pues adiós, nos vemos, se van a correr. Si el hermano Mauricio es ladrillero, si él no cumple como ladrillero, ¿qué pasa? Lo van a correr, lo van a despedir. Entonces, hermano, cuando nosotros no cumplimos nuestro deber, aquí en lo secular, en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, ¿qué pasa cuando no cumples el deber en la escuela? Pues te van a qué? A reprobar. Te van a, no vas a pasar año. Es una de las cosas, hermano, cuando uno no cumple su deber, cuando uno no cumple su deber en la ley estatal. ¿Cuál es la ley? Aquí la ley estatal es de que de aquí a mi casa son 40 millas y pasando allá, eso ya empieza más. Si yo no cumplo mi deber en las 40 millas y viene detrás de mí el policía, ¿qué pasa? Me van a parar. Yo venía para acá, para la iglesia, y yo me regresé. Y rumbo a la casa, iba de regreso a la casa, y por lo regular, cuando hay cuatro o cinco carriles por lo regular, yo voy para allá y quiero regresar, pues nomás me doy una vuelta en la misma carretera. Pero esta vez no lo hice, venía para acá y ahí donde está el restaurante Toots, me metí allá al Toots y di la vuelta para regresar nuevamente a la casa. Pero venía detrás de mí otro, ¿y qué cree? Tenía el mismo problema, quería regresar, pero él hizo el retorno, hermanos, en la misma calle. Y de repente vio otro carro que venía detrás de él, con las luces encendidas, y lo paró. Ahora, no hay rótulo, no hay señal, nada de eso, pero él no cumplió con su deber. Y yo le di gracias a Dios, gracias Señor por haber cumplido ese deber, porque yo mismo iba a hacer eso. Si no cumplo mi deber con la ley aquí estatal, sabe que voy a ir a la cárcel, voy a levantar una infracción. Entonces, hermano, en la ley espiritual, si usted no cumple con su deber, leer la Biblia, orar, hacer esto y hacer lo otro, hermano, un día vamos a ser eliminados. Entonces, el creyente es eliminado por no despojarse de su peso, por despreciar la disciplina, por no cumplir con su deber. Hermano, nosotros debemos de obedecer la Biblia, debemos de obedecer las enseñanzas, tener la fe que debemos tener. Ahora, quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, otra manera que podemos ser eliminados. Gálatas 6, versículo 9, Gálatas 6, 9, ¿lo tiene? Yo todavía no. Mire Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Algunos son eliminados porque se cansan de hacer el bien. Algunos se cansan de vivir correctamente, se cansan de hacer lo que es verdad, porque muchas veces miramos al incrédulo, aquel que está haciendo mal, está mejorando. Cuando miramos el canto, la última estrofa, si miramos a los otros que son más bendicidos que nosotros, nos desanimamos a, se me está olvidando el canto que dice bendiciones, cuando veas, cuando veas, cuando veas qué, cuando de otros veas la prosperidad. Y cuando nosotros vemos la prosperidad de otros que no vienen a la iglesia, no maldicen, son borrachos, drogaditos, y los vemos que ellos están mejorando materialmente, y decimos, yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo leo, yo todo esto. Y decimos, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a alejar de Dios para que me vaya bien. No, hermano, no se canse de hacer el bien, porque nos enseña la palabra de Dios aquí, que porque a su tiempo cegaremos. Un día nosotros nos va a recompensar, un día nosotros, Dios nos va a dar lo que nosotros hemos trabajado, pero no se canse de hacer el bien, siga disciplinando a sus hijos, siga enseñándole a sus hijos, siga haciendo lo que es justo, no se enoje, bueno, dice la palabra de Dios, enójese, pero no peque. ¿Ok? Airaos, pero ¿qué? No pequéis. Entonces, claro que nos enojamos a, mire, no se enoje porque la puerta estaba cerrada hoy este día. ¿Ok? No se enoje porque no tenemos culto, me da risa, hermano, porque los que más me han hablado, pastor, ¿cuándo vamos a empezar la iglesia? Son los que no han venido. Y los que no me han dicho, hermano, acerca de eso, aquí están. Digo, bueno, y hay algunos que ni venían una vez, como el cometa Haley, aquí a la iglesia, y están deseando de que las puertas de la iglesia sean abiertas, y digo, ¿dónde están? ¿Me entiende? Pero no se canse de hacer el bien, no se canse de hacer lo correcto, no se canse de, aunque le vean la cara de baqueta, como decimos por ahí, haga lo que es justo, aunque le estén criticando, no, haga el bien, no se canse porque si no va a ser eliminado. No se canse de hacer el bien. Miren conmigo, hermanos, Filipenses 4.11, Tagálatas, y luego sigue el libro de Efesios, y luego sigue Colosenses, y luego sigue Filipenses, y luego Colosenses, disculpenme. O algo así por ahí. Colosenses, y luego sigue Filipenses, ¿verdad? Ah, no, Filipenses primero, me lo robaron a mí. Aquí está. Mire, Filipenses 4.11. ¿Lo tiene? Mire, lo que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? Cualquiera que sea mi situación. Mire, algunos son eliminados porque no se despojan de su pecado, de su peso. Algunos son eliminados, hermano, porque no aceptan la disciplina de Dios. Porque no, son eliminados porque no cumplen con su deber. Porque se cansan de hacer el bien. Pero hay otros que son eliminados porque no aprenden a estar contentos. Mire, dice, no les digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? A contentarme. Hermano, mire, no aprenda usted desde el principio a estar contento. Mire, nos podemos enojar por muchas cosas. Pero qué triste es andar con una persona bien corajuda, bien enojada, que no más le habla. ¿Qué? ¿Qué quieres? No, es algo que a mí no me gusta, hermano. Ya mi mamá, mi mamá ya está en el Señor. Mi mamá siempre tenía una cara de pocos amigos. Usted la miraba así bien, como que no me hables. Era muy amable, usted iba y lo visitaba, ella lo atendía, le daba hasta de comer, todo muy bien. Ah, pero no más se iba. La persona que traía a la casa, ¿para qué lo trajiste? ¿Para qué lo quieres aquí? No, 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 hermano. Mi mamá sí tenía cara de pocos amigos. Pastor, pero, ¿está hablando mal de su mamá? Pues, está en el cielo, ¿qué me va a hacer? ¿Qué? No creo que venga. ¿Me entiende? Entonces, una de las cosas, hermano, mire, aprende a estar contento. Ay, pastor, pero es que usted no sabe cómo me está yendo. La situación en que estoy, es que usted, si usted, no, no, hermano, a lo mejor no entiendo, a lo mejor no comprendo, a lo mejor no sé. Pero, aprenda a estar contento. ¿Por qué estar triste? Estamos vivos. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras hijas, ¿me entiende? Estamos en iglesia, no estamos en el hospital, no somos uno de los que están infectados por el coronavirus. No estamos como el hermano Daniel, está ahorita, hermano, casi muriendo, ¿me entiende? Y ahora, el gloria de Dios, él está más cerca del cielo, pero mire, aprende a estar contento. He estado visitando al hermano Daniel, su familia, hermanos, en los últimos días, ¿sabe qué? Cuando entro allí, nadie está enojado, nadie está molesto, están contentos. Ayer estaban celebrando hasta un cumpleaños de una nieta. Imagínense, pastor, pero es que ellos están muriendo. No, hermano, había contentos, risas. Yo estaba allí, hermano, y llevé a otro hermano conmigo, y ahí estuvimos, estuvimos riéndonos, compartiendo. El hermano Daniel riéndose también con nosotros, hermano. Estábamos contentos, ¿por qué? Nuestro gozo no está basado en lo que nos pasa. Nuestro gozo está basado en qué es lo que hizo Dios por nosotros. Aprenda a estar contento, hermano. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 30, y rápidamente, porque vamos a enseñarle cómo no ser eliminados. Proverbios 30, ok, deje allá, Proverbios 30, versículo 8, ok. Hay que aprender a estar contento, pastor, no tengo, pastor, esto y lo otro, y siempre la misma cantada. Ya debemos de cambiarle el tono a la canción, hermanos. Mire conmigo, versículos 8 y 9, capítulo 30. Mire, versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des, ¿qué? Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siga siendo pobre, ¿y qué? Y blasfeme el nombre de mi Dios. Mire lo que Dios dice, no me des mucho, pero tampoco poco. ¿Por qué? Si me das mucho, probablemente me olvido de ti. Y si me das poco, pues voy a empezar a blasfemar tu nombre. Hermano, aprende a estar contento con lo que tiene. ¿Quién de nosotros no quiere una mejor casa? ¿Quién de nosotros no quiere un mejor vehículo? ¿Quién de nosotros no quiere una mejor cuenta bancaria? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros quisiera tener una tarjeta sin límite? ¿Quién de nosotros quisiéramos tener una cuenta en el banco que no hubiera ni límite? ¿Verdad que todos nos hubiéramos gustado comprar la lotería anoche para ganármela? Ah, pastor, con estos 100, no sé cuántos millones hay ahorita, con estos 100 millones, si yo me los hubiera ganado. No, hombre, pastor, tuviera esto, tuviera, no, no tuvieras nada porque no sabes cuidar el dinero. Aprende a estar contento. Aprende, hermanos, y mire, si usted no aprende a estar contento, fíjese lo que dice el Señor aquí, dice, vanidad y palabra mentirosa parte de mí, no me despobrezco ni riqueza, manténme el pan necesario. Yo de gracias a Dios, hermano, que tengo lo necesario. Tal vez no lo que quiero y todo eso, pero tengo lo necesario, ¿sabe qué? No me falta comida en mi casa. Gracias a Dios tenemos comida en la casa. A veces el problema es, no es la comida, es qué hacer para comer. Tenemos tanto en la casa que no sabemos qué hacer de comer. ¿Qué vamos a comer ahora? Pues, no sé. Y usted lo abre y hay de todo. Hay carne, hay pollo, hay frijoles, hay tortillas, hay queso, hay jamón, hay pan, hay hasta fruta, lo único que falta es una cocinera que lo haga. Pero, gloria a Dios, por eso, ¿verdad? Pero tenemos que estar contentos, hermano. Gente que le da la mejor comida y no está contenta. Pero que el Señor nos enseñe, hermano, unas personas que pueden ser eliminadas. Ahora, quiero que vaya conmigo a la primera carta de Corintios, donde empezamos, para cómo no ser eliminados. Ahí en Primera de Corintios, la primera carta de Corintios 9, versículo 23. ¿Cómo no ser eliminado? ¿Lo tiene? Dice, y esto hago a causa del Evangelio para hacerme que participe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hermano, para no ser eliminado, siga corriendo. Manténgase corriendo. Pastor, no importa que usted vaya lento, pero manténgase corriendo. A mí no me gusta caminar con mi esposa. ¿Por qué? Porque ella da dos pasos y yo doy uno. Yo sé como la canción del burrito. O como dice él ahí, que dos pasos para adelante y uno para atrás. ¿Ok? Yo así soy. Y ella, ella me puede llevar seis o siete pasos, hermano, porque camina rápido, camina. Y yo, no, ya cuando le alcance, ya mejor no. Pero, ¿sabe qué? Si yo camino, camino a mi paso. Camina a su paso, hermano. Y mire, pero manténgase caminando. Siga corriendo. No se desanime. Ay, pastor, pero es que me siento cansado. Pues, despojese. No deje de hacer el bien, hermano. Siga adelante. Haga su deber. Yo sé que a veces se cansan en matrimonio, se cansan en el trabajo, se cansan en la escuela, pero siga haciendo lo que es el bien. Siga corriendo. Me voy a cansar. Pues, tome poquita agua, coma y descanse, pero siga adelante. Manténgase en la carrera. Miren más, la segunda cosa. Dice, corré de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos, ¿qué dice? Ellos son la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermano, un día vamos a recibir una corona incorruptible. Vamos a recibir un premio. Entonces, no deje de correr, manténgase en la carrera. Hermano, hay que abstenernos de algunas cosas que evitan la carrera. Ahora, si nosotros vamos a hacer una carrera, yo no creo que es bueno comer antes de hacer la carrera. ¿Verdad? No. Si usted es muy corajuda, no alimente ese coraje. Si es muy gritona, no alimente ese grito. ¿Me entiende? Hay que abstenernos. Hay pastor, pero ¿qué tan difícil es controlarse? Sí, se llama uno que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestro espíritu. Yo sé que cada acción tiene una reacción, entonces, pero tenemos un Espíritu Santo, hermano, y hay que abstenernos. Yo quiero decir una cosa, que si voy a correr, que no creo que lo haga, pero me voy a abstener de cenar mucho. ¿Me entiende? De comer mucho. ¿Por qué? Porque vamos a salir cansados, nos vamos a agotar. Entonces, para no ser eliminado, siga corriendo, manténgase en la carrera, absténgase de algunos placeres, de algunas cosas. Ahora, mire, mire el versículo 25. Todo el que hay que luchar de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, corra con propósito. Corra con propósito. Yo sé quién, cuando veo gente corriendo, yo sé quién está corriendo con propósito y quién está corriendo para que lo vea. ¿Ok? Usted está ahí, corriendo, y pasa un carro y voltea a verlo. Ese está corriendo para que lo vea. Pero hay algunos que están corriendo, corriendo y corriendo. Pueden pasar un carro, puede pasar otro y otro, y nunca voltean, están enfocados en lo que están haciendo. Hermano, enfoquémonos a un propósito. Pensemos en lo que Dios quiere que hacemos. Entonces, corra con propósito. Mire el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Me entiende? Yo creo que de aquí sacar a un perro que ladra, no muerde. ¿Por qué? Porque hay algunos que nomás están golpeando el aire. Y a la mayor de los francazos, huyen. Mire el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe qué, hermano? Muera para sí mismo. Cuatro cosas para no ser eliminado. Manténgase en la carrera. Absténgase de algunos placeres, algunos deseos. Corra con propósito y muera para sí mismo. Hermano, estamos tan enfocados en nosotros mismos. Yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y no es yo, es otros. Cristo no se enfocó en sí mismo, sino se enfocó en agradar a Dios. Señor, yo sé que esta copa no quiero yo llevarla, Señor. Yo sé que no quiero morir en la cruz, Señor, pero hágase tu voluntad. Hágase tu deseo. Yo no quiero sufrir la cruz. Yo no quiero ser golpeado. Yo no quiero ser maltratado. Yo no quiero sufrir. Pero hágase tu voluntad. No se enfoque en sí mismo. Cuando uno se enfoca en sí mismo, se olvida de las necesidades de otros. Hermano, y hay muchos matrimonios que se enfocan en sí mismo. Hay muchos hijos egoístas que se enfocan en sí mismo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. No, es, ¿qué podemos hacer por alguien más? Cuando nosotros nos enfocamos en ayudar a otros, Dios se enfoca en ayudarnos a nosotros. Cuando nos enfocamos en proveer la necesidad de otros, Dios se enfoca en nuestra necesidad. Recuerda lo que leímos en proverbios, Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti. Y tampoco me des poco porque a lo mejor empiezo a blasfemar tu nombre. A lo mejor empiezo a quejarme. Es por eso, hermano, que usted debe de mantenerse en la carrera. No se ha eliminado. Ya hay muchos desastres, hermano. Mucha gente que ha sido eliminada por no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto nos conocemos a alguien que no está cerca de Dios por algunas cosas u otras que no mencioné? Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos en el camino de Dios? Primeramente, manténgase en la carrera. Ahora, siga adelante, no se raje, échele ganas, hermano. Corra con propósito. Absténgase de algunos deseos, de algunos placeres y que muera a sí mismo. No es yo, es otro. Dice la palabra de Dios que es mejor dar que qué. Ahora, no es nada malo recibir, pero es mejor dar. Para que otros puedan tener sus necesidades. Y cuando nos enfocamos en eso, Dios se enfoca en nosotros. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios. Y piensa en eso, medita en esto. En cómo nosotros no podemos ser eliminados. Padre, gracias, Señor, por ser tan bueno. Padre, pienso de Demas, que se fue, Señor, a los placeres de este mundo. Fue eliminado, Señor, de la carrera. Aunque Él está en el cielo contigo, Señor. Pero no fue premiado con una corona. Y, Señor, yo quisiera, Señor, escuchar de tu voz. Bien hecho. Bien hecho. Señor, Señor, no soy digno, Señor. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a hacer lo que es correcto, a hacer lo que es justo. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, somos despedidos. Dios los bendiga. Estamos ahí orando. Así que, familia, adiós. De lejecitos. Y no ver.